Acá le tira a usted un kilo de microbiología, mejor tírele aquí un cuartito, no gástenle. Y entonces, este tipo de herramienta nos permite ir considerando eso, la relación de la raíz con la planta y el suelo. Y como les decía Jaime, pues el cultivo del aguacate respira, o sea, esto requiere respiración. Y no me dice si está o no compactado. A mí lo que me tiene que decir es si hay oxígeno. Sí, sí queda claro. Y entonces, pues la idea es poder tener un valor abajo de 200 PSI. ¿Dónde? Pues acá no importa que esté compactado. Arriba donde están las raíces. Acá donde están las raíces porque aquí lo que queremos es que haya oxígeno. Ese es el objetivo. Si voy a poner microbiología, pues tengo que acomodarla aquí. Ahí arriba. Si quiero poner fertilizante, lo tengo que poner aquí. ¿Me sigue? Sí. Otro punto que tiene que ver con el pH y el momento de aplicación. Yo les voy a preguntar, ¿cuándo fertilizan? Y entonces yo he preguntado aquí en Colombia, ah, yo fertilizo cada mes. ¿Y qué es temporal? Ok, ¿y tú cuándo? No, yo cuándo cada tres meses. Y tú no, pues cada vez que va a llover. Entonces, cada quien fertiliza en sus momentos que lo considera. La pregunta es, ¿cuándo la raíz está activa? ¿Cuándo la raíz está activa? Y entonces la única manera de saber si la raíz está activa, pues es de las herramientas que les dije. ¿Cuál era? La mano y la pala. La mejor manera de fertilizar es ir a ver si la raíz está activa. Es decir, si la raíz está blanca, si hay crecimientos, puedo fertilizar. Pero además, voy a fertilizar calcio. Si la raíz no está creciendo y quiero fertilizar, lo puedo hacer, puedo poner potasio, algo de hidrógeno. Pero no ponga calcio, porque finalmente no lo va a poder absorber. La raíz tiene que estar en esta condición. O sea, perdón, cuando está blanca, que está absorbiendo, lo puedo aplicar calcio. Sí. ¿Hay alguna vez, digamos, de que como esté funcionando abajo? Cuando tenemos sistema de riego, es otro flujo, otros momentos de crecimiento. Y para ustedes, son otros momentos de crecimiento. Y la única manera es pala. Y registrar, es decir, estamos en etapa de floración, inicio de floración. Revisa si... Ah, no hay. Bueno. Previo a eso, estoy seguro, previo al crecimiento de un brote, o inmediatamente después, a una brotación, hay un flujo radicular. El problema es el siguiente, y casi ocurre en todos los cultivos, es... Dígan todos juntos, ¿cuál es el tamaño de fruto que se les cae? El aborto. ¿Qué tamaño? Caneca. Dos, tres meses. ¿Eh? Dos, tres meses, nada. Bueno, aquí es importante, si se les caen de todos los tamaños, entonces cuidado. Porque quiero decir, oye, las causas son diferentes. Pero la idea es, pongan mucha atención, porque aquí viene lo interesante del manejo risosférico. Ya perdí la raíz, pero... Ya la hay alaito. Aquí le sacamos más. A rogar. Cada... Todas las puntas radiculares, y ahorita les paso esta para que más o menos vean que aquí las puntas radiculares están quemadas. Pero las puntas radiculares, en las puntas radiculares se absorbe calcio, se absorbe boro, pero algo más bien interesante, se produce citoquinina. ¿Sí? ¿Sí queda claro? En la punta. Bien. Esa citoquinina que se produce, se transloca, y luego me va a dar arriba todos los beneficios de la citoquinina. ¿Se produce dónde? En la raíz, y la raíz tiene que estar creciendo. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Bueno, si se le cae, por ejemplo, de forma general a todos en tamaño huevo o canica, caneca, quiere decir que... ¿Qué pasa con la citoquinina? Está muy poquita. ¿Quiere decir que no hay flujo radicular? No hay flujo radicular, no hay. No hay citoquinina, no hay absorción de calcio, no hay absorción de zinc, ni magnesio. Se le cae el fruto. ¿Qué hace usted? Aplica citoquinina, se aplica zinc, aplica calcio, ¿cierto? ¿Todos coinciden o no? Sí. Bueno, esas aplicaciones, cuando se le esté cayendo, es que ya no hay flujo radicular. Entonces, la idea es, cuando sepa que se le va a caer este tamaño, acuérdese, hay que anticiparse y generar actividad radicular. Cada vez que vaya a haber un efecto foliar de una caída de fruto, pues coincide que previo a eso es que ya no hay flujo radicular. Explico, en Michoacán, de temporal, tenemos un flujo radicular así, luego cae y luego vuelve a subir. Bien, estos dos meses aquí, si nos ponemos a evaluar fenología, es el punto máximo de caída de fruto. ¿Cuándo se le cae el máximo de caída de fruto? Cuando no hay flujo radicular. Y la pregunta es, oye, le voy a tirar calcio al suelo. No hay raíz. Hay que hacer las aplicaciones foliares o, la idea es, anticipémonos y mantengamos el crecimiento radicular estimulado. En el caso particular, normalmente trato de identificar que noviembre, junio, tenga un buen flujo radicular. Pero también he hecho otros ensayos en unos árboles con muy buena materia organística. Y los comparo con otros que no han echado, y hay más flujo radicular donde hay materia orgánica. O sea, la pregunta es, ¿yo puedo mantener más estable el flujo radicular con buen aporte de materia orgánica? Sí, ¿se escucharon? Sí. Ok. Y la respuesta es, sí y no. O sea, no, porque no es en realidad la materia orgánica. Es la microbiología asociada a la red. ¿Sí queda claro? Sí. Es la microbiología que se asocia a la raíz. Nosotros tenemos un trabajo en el que demostramos que a la planta no le sirve de nada que yo tenga microbiología acá. Ni aquí. Lo que nos interesa es microbiología aeróbica. Si usted tiene suelo compactado, produce etileno, le llama fitóptono y le llama fusarium. El problema no es fitóptono ni fusarium, el problema es que no hay oxígeno. Otra pregunta, ahorita está muy de moda, o de moda no, ya estamos conversando mucho, de tanto hacer análisis de suelo como de raíz. ¿Hay una relación o correlación de lo que nos dé el análisis de raíz con la parte foliar? El análisis de raíz para hacer, ¿qué le evalúa? ¿Qué evalúa? Todos los elementos. No, no es necesario. No, no es necesario. Foliar. Foliar. Más bien foliar. Foliar y pedúnculo, ¿no? Vamos ahí. Miren, luego, en otro momento les platicaré, pero hay gente, por ejemplo, que mide grados Briggs en raíz. Yo les digo una cosa, yo puedo tener, o almidones, yo puedo tener 5 grados Briggs por gramo de raíz y tener 20 kilos de masa radicular. Pero eso no lo sé. Pero si mido solamente grados Briggs no me sirve, no. Sí, sí, me sirve, porque puedo tener 11 grados Briggs y tener 3 kilos de masa radicular. Pues no, no, no me sirve nada. Lo que sí creo yo, créanlo, es que tienen que hacer este tipo de herramientas y conocer su raíz. Es la única manera, es la única manera en que las prácticas tienen función. Les voy a dar el otro componente ese. Hicimos un ensayo en el cual micorrizamos. Pusieron una micorriza muy cara y a la hora de evaluarlo encontraron que tenían una micorriza que micorrizó el 30% de las raíces. Ese era el resultado. Y entonces, el 30%. Y en otro ensayo, de forma natural, había un 10% de micorriza. ¿Sí, sí me sigue? Sí. Bueno, lo que hicimos fue cuantificar después masa radicular y encontramos dos veces más, tres veces más, masa radicular que estaba nada más colonizada por un 10%. Y ya se había hecho el gasto para comenzar más radicular. ¿Sí ve la diferencia? Y eso se va al bolsillo. Entonces, considerar el tema de ir conociendo la raíz, cuál es el volumen de exploración, esto hay que hacer. El ejercicio es... Hay varias maneras, por ahí, alguno de los chicos que los atiende Innova, les va a pasar por ahí información. Y una de ellas es, nosotros tomamos mucho un cepillo, un rastrillo. Y la idea es, usted hace un rastrado alrededor de una planta referencia. ¿Cómo se hace? Es decir, todos en su huerta tienen ahí unos 4 o 5 árboles que son como que, estos güeyes son los ideales. ¿Sí o no? Es decir, esos van a ser el topo de lo que usted quiere llegar con todo lo demás. Y entonces se hace un rastrado, revisa dónde está la masa radicular. Oiga, si la masa radicular está allá, es que la tiene allá porque ya está fertilizando, pero si lo pone aquí, aquí va a estimular el enraizamiento. No es lo mismo traerse el calcio de allá hasta allá arriba que traerse aquí hasta allá arriba. Y en este momento, o sea que como no hay flujo radicular, pues no sería recomendable uno entrar a la nutrición. Pues en este momento probablemente podríamos poner, por lo que nos está pidiendo, aplicaciones foliares. El clima es otra cosa que yo preferiría aplicaciones foliares. No metería calcio, por ejemplo, y algo, reviso un análisis y reviso dónde está el potasio. Y entonces, pero la otra es, pues hago un análisis y la otra es, pues sí es importante, créanme que allá estaba en una, también de cítricos. Me decían, es que me sale muy costoso hacer dos análisis, o sea, no sabes lo que te estás gastando en el fertilizante. Si lo haces aquí, y lo haces aquí. Y yo les demostré con unas imágenes en las cuales la fertilización estaba acá. Y entonces, pues sigue fertilizando, pero en realidad acá estoy y allá no hay raíces. Entonces voy a hacer raíces allá abajo. Pues no solo tienes que hacer raíces. Tienes que meter allá abajo materia orgánica para meter el microfil, y tienes que meter el oxígeno. Entonces es más fácil hacer esto, ¿no? Y entonces algunas herramientas, pues se debe hacer. Hay una tendencia ahora en los agricultores, en aplicar, pues es la tendencia en aplicar microorganismos, ¿cierto? Sin tener en cuenta la estructura, la cantidad de oxígeno que pueda tener el suelo. Entonces se aplica, se aplica, y es un gasto de dinero. Y lo digo porque lo he visto en muchas fincas donde dicen, no, mira, empecé con estos microorganismos, pero si esa primer capa está compactada, no hay oxígeno, pues no va a hacer nada. O sea, probablemente lo que le está pasando a los señores es que cada vez que aplica, una materia orgánica viene cargada de unos microorganismos, ¿cuáles? No sé, pero viene cargada, entonces le va a mejorar momentáneamente ese perfil del suelo, porque ya viene oxigenada con tierra movida y lo pones ahí. Pero el perfil hacia abajo no lo estás arreglando, ya. Vas a tener que volver a tener materia orgánica para tener un buen perfil para oxigenar esas raíces. Por eso ya sale. Y ahora que está de moda el tema de microbiología, nomás les comento eso. La materia orgánica que usted veía, que va a dar más flujo radicular, es porque en ese ambiente se favorece el crecimiento de bacterias. Y las bacterias favorecen que la senescencia de la raíz se atrase o le da juvenilidad. Y lo que hemos visto es que preferentemente el aguacate y las condiciones que ustedes tienen, le gusta más asociarse a las bacterias más que a los hongos. Hay que meter los dos, pero le gustan más las bacterias. En los dos cultivos, pues son más eficientes los hongos, o se requiere más porcentaje de hongos, pero en el caso del aguacate le gustan mucho las bacterias, en particular Bacillus. Bueno, géneros de Bacillus. Miren, nos pasa mucho, pues es que hacemos la medición de la, ¿cómo se dice? De los lisiviados, pues, de chuelo, y encontramos unos nutrientes. Y hacemos un foliar y encontramos totalmente otras cosas diferentes. ¿Pasa mucho eso? Sí. Mire, yo les pongo un ejemplo. Me mandan un análisis del suelo y dicen que tiene fósforo. Y luego vemos al análisis de la planta y le falta fósforo. Y la pregunta es, pues le voy a poner más fósforo. Y el problema no. El problema es el pH, como lo mencionamos. Y la otra es, en el caso del fósforo, se llama deficiencia radicular. Aquí hay fósforo. Si usted tiene arriba de 30, 40 partes por millón, no necesitan meter más. El problema es, si no lo tiene aquí arriba, es porque le hace falta raíz. No le está subiendo. Me dicen, oye, le pongo más fósforo, no, hombre. Póngale un enraizador y créanme lo que lo vamos a resolver. Y viceversa, puede pasar. Y viceversa, que tenga acá y abajo, ¿no? Pues lo que estamos suponiendo es que se lo está comiendo. No, no, no. Las chicas. Muchas ocho. 약